Lo que estamos haciendo hoy es elegir gobernadores, alcaldes, legisladores regionales y consejos municipales. La situación o la tesis del gobierno interino es un tema de otra distinción y de otro modo. ¿Cómo es la participación hasta ahora? Bueno, mira, tú sabes que el proceso de los procesos, digamos que el proceso que más llama a electores siempre es el proceso presidencial. Y el de las elecciones parlamentarias nacionales. Y que luego en las elecciones regionales y en las elecciones municipales tradicionalmente, históricamente, suele ser inferior al número de electores. Pero eso no es por el llamado a la atención y nada que se le parezca, sino del suyo. Naturalmente la gente, no sé por cuál circunstancia, muestra por lo general más interés en una elección presidencial y parlamentaria nacional que la elección de su gobierno local, sea el alcalde o el gobernador. Sin embargo, yo creo que se explotan por ejemplo en el caso de los alcaldes la forma de gobierno más inmediata que tienen los ciudadanos. Porque el presidente de la república, el ministro, etcétera, es un órgano muy distante del elector común y corriente. Pienso que los electores deben concurrir con mucho entusiasmo, con mucho interés, a elegir su propia autoridad local. Porque es el gobierno más cercano que tiene el ciudadano. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.